La parte de control, esta es la parte de seguridad, donde ven botones, donde se pueden parar las unidades de manera segura y controlada, y esta es la parte de fire and gas y monitoreo para evitar o para poder controlar si es que hay una persona extraña dentro de las instalaciones. La parte de los productos que estamos sacando en la certificación del nivel. Y más con el tema de la contaminación ambiental, que bien el mundo nos está obligando a eliminar todo tipo de contaminación para limpiar los errores reales, y qué bueno de que ahora Petro Perú esté siendo pionero aquí para poder llevar combustible limpio y podamos generar menos contaminación a nivel nacional, porque ustedes llevan a nivel nacional de combustible. Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Alcalde Provincial de Talara, señor Presidente del Directorio y señora Gerente General de Petro Perú, señor Ministro de Energía y Minas, señores y señoras ministras, distinguidas autoridades, funcionarios y profesionales de esta importante refinería. Bueno, nos encontramos en la nueva refinería de Talara. Señoras y señores, muy buenos días. Es muy grato estar hoy en esta emblemática provincia petrolera al norte del Perú, para conocer el avance del arranque gradual de la nueva refinería Talara y especialmente de la producción de combustibles limpios, compatibles con los más altos estándares de calidad a la par de los países más desarrollados del mundo. Por eso, quiero decirles que este es el mejor testimonio de que, a pesar de las circunstancias políticas y sociales, el país avanza con una visión moderna de la industria de hidrocarburos en beneficio de nuestra población. La culminación de este megaproyecto es el resultado del esfuerzo de miles de peruanos y peruanas que han trabajado para construir una de las obras de infraestructura más importantes del país, marcando un hito histórico en la industria refinera a nivel nacional y de toda Latinoamérica. La nueva refinería Talara fortalece la política energética del país a través del incremento de un 45% de su capacidad de procesamiento, pasando de 65 mil a 95 mil barriles diarios, cuando se encuentre en su máxima capacidad. En un escenario internacional marcado por el incremento de los precios de los combustibles, esta obra mitiga riesgos de desabastecimiento, ya que permitirá contar con mayor producción de combustibles limpios para satisfacer la demanda interna y reducir la alta dependencia de combustibles importados. Asimismo, contribuirá a mejorar la calidad del aire que respiramos, así como reducir en casi 300 millones de dólares anuales los gastos de salud de los peruanos y peruanas a causa de enfermedades relacionadas con la contaminación. La nueva refinería Talara ha sido fuente de trabajo para 10 mil talareños y trabajadores de todo el país que han laborado aquí en los años de mayor demanda de empleo, generando 20 mil puestos de trabajo indirectos en Talara y Piura. Por eso, señor ministro, le agradeceré, revise cada caso de los trabajadores que hayan sido despedidos de esta importante refinería. Esta refinería generará un valor estratégico para la industria de hidrocarburos porque podrá procesar los crudos pesados de la selva, a diferencia de la antigua refinería. Al mismo tiempo, estimulará la inversión petrolera. La nueva refinería también permitirá contribuir al cierre de la brecha de agua potable en la ciudad de Talara, debido a que donará hasta 2 mil metros cúbicos de agua diarios que producirá la planta desalinizadora instalada, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los talareños. Planta que hoy día se ha iniciado para que puedan tener, como dijo el ministro, alrededor de entre 5 y 10 horas de agua diaria para Talara. En suma, la construcción de este gran complejo refinero ha beneficiado tanto a los miles de operarios, técnicos y profesionales que lo han construido como al Estado y a la misma población de Talara y la costa norte del país. Los lotes 1, 6 y Z69 serán nuestros, del Estado peruano. Esperamos tener pronto la oportunidad de ver ya en pleno funcionamiento esta gran obra de ingeniería que es un orgullo para Talara, para Piura y para todo el Perú. El gobierno, que en este momento como mujer me permite liderar, estaremos firmemente apoyando las inversiones públicas y privadas, porque sólo así alcanzaremos el crecimiento y el desarrollo en beneficio de nuestra población. El Perú necesita hoy más que nunca estabilidad, paz social y diálogo, pero diálogo sin condiciones, diálogo que ponga por encima de los intereses ideológicos y políticos los intereses del Perú. Seguiremos trabajando por el país a fin de cumplir el mandato que nos dio la Constitución y el pueblo peruano. Y todos y todas, mujeres, hombres, niñas, niños y la juventud peruana, unidos en un solo corazón, haremos que la patria crezca. ¡Viva el Perú! ¡Viva Talara! ¡Viva Piura! ¡Muchas gracias! Buenas tardes, Presidenta, exitosa Perú. ¿Por qué sólo se enviaron un proyecto o se envió un proyecto sobre adelanto de elecciones y no los dos proyectos que se había denunciado? El segundo, referido a la próxima Comisión de Constitución que llevaba a cabo la renovación, la nueva Constitución. Además, ¿habría alguna fricción, Presidenta, con el Presidente del Consejo de Ministros? Porque hemos notado algunas contradicciones en lo que ustedes están declarando. Y finalmente, ¿qué opinión le merece? ¿Sería adecuado conocer las elecciones o se lleven a cabo sólo elecciones presidenciales y no generales, como lo ha anunciado también Renovación Popular y Fuerza Popular en estas últimas horas? Mire, en principio hemos presentado, conforme dijimos en el mensaje a la Nación, una nueva iniciativa legislativa para que las elecciones se lleven a cabo en octubre de este año, primera vuelta y segunda vuelta a diciembre y entrega del gobierno a las nuevas autoridades en enero del 2024. Respecto de la Ley 27600, está vigente y los congresistas pueden hacer uso de ellas para el tema de evitar o no justificar el tema de la Asamblea Constituyente. El tema de las fricciones entre el Premier y la Presidenta es totalmente falsa, quizás una mirada desde el lado de la prensa, pero acá estamos, estamos trabajando juntos, todo el gabinete estamos como equipos sólidos para poder responder a las necesidades del país. La otra última pregunta que dijo. Mire, yo creo que el Congreso tiene ya la iniciativa legislativa que nosotros hemos enviado, solamente pedirles con el respeto que corresponde como al primer poder del Estado responder con altura a las necesidades que el pueblo está pidiendo. Adelanto de elecciones y nos vamos todos. Ahí escuchamos la respuesta de la jefa de Estado respecto a los proyectos de ley enviados a Palacio Legislativo. Buenas tardes, Mariana Sánchez del diario Perú 21. Sí, Presidenta, si estos que se han visto en el Congreso de llevar a cabo unas nuevas elecciones no se concretan, ¿usted va a renunciar? Eso por un lado y por el otro. Su jefe de gabinete acaba de, bueno, ha renunciado, ¿no? Y él ha dicho que se comporte usted como una jefa de Estado y que le haga caso a la gente. ¿Qué opina al respecto? Gracias. Bueno, respecto del Congreso, igual nosotros vamos a esperar lo que ellos decidan, está en las manos de ellos decidir el tema del adelanto de elecciones. Mi renuncia no está en juego de esa situación. Yo sé de que hay un sector mínimo de la población de estos grupos que están generando la violencia y el caos en el país, que a manera de chantaje están poniendo la renuncia de la Presidenta Boloarte y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político anárquico que quiere llevar al país al desorden y a la crisis. Respecto del jefe de gabinete, he aceptado su renuncia, se ha ido en buenas lides, no tengo más que responder. Gracias. Siguiente pregunta, a cargo de Latina. Presidenta, buenas tardes. Estamos en vivo para Latina. Por favor, permítame reincidir en esta pregunta que le acaba de hacer mi compañera también. ¿Qué va a hacer usted o su gobierno si el Congreso rechaza esta tarde su propuesta de adelanto de elecciones? ¿Cuál va a ser su siguiente paso, Presidenta? Y también sobre su ex asesor del jefe de gabinete de Palacio de Gobierno. Él también ha mencionado sobre los números de fallecidos que ha habido en esta crisis y que aún no se han atribuido responsabilidades claras y oportunas. ¿Qué tiene que responder a eso, por favor, Presidenta? Sí, yo creo que no debo de adelantar opinión respecto de lo que resuelva hoy en la tarde del Congreso y respecto del jefe de gabinete. Él ha renunciado, no tengo más que opinar respecto de lo que él haya descrito en su carta de renuncia. Gracias. La Presidenta de la República, acá en la región Piura. Presidenta, ¿cómo está? RPP Noticias, está usted en vivo a nivel nacional por acá. ¿Qué tal? Su opinión sobre lo que va a pasar en el Congreso de la República a las 3 de la tarde. Usted ha enviado un proyecto de ley del Congreso de la República para usted. Está de espaldas a la población esta presión, porque usted mencionó en su curso que no va a aceptar diálogo con condiciones. Estas condiciones las está poniendo para usted el Congreso de la República. Y segunda consulta, Presidenta, mientras está en la discusión política, hay más de medio centenar de fallecidos a nivel nacional de peruanos y peruanas. Usted habla de diálogo, pero ¿eso basta, Presidenta? ¿Cuál es la estrategia ahora del Ejecutivo para poner fin a esta crisis política? Sí, yo creo que el tema de poner fin a esta crisis política parte también de que aquellos grupos minoritarios que están generando la violencia y el caos reflexionen y apuesten por querer trabajar unidos por un país en paz y en desarrollo. Respecto del Congreso, hay que esperar que ellos resuelvan la iniciativa legislativa. Está en la cancha de ellos el tema de adelanto de elecciones. Respecto de los fallecidos, desde el primer momento, nosotros hemos manifestado nuestro pesar, nuestras condolencias a la familia. Y es por eso que inmediatamente conformamos la comisión multisectorial para acompañar en el dolor y también acompañar en el apoyo económico a las familias. En consecuencia, esta comisión multisectorial está acompañando a las familias donde hay diversas instituciones que están dentro de esta comisión. Respecto del conflicto, yo creo que las mesas de diálogo conformadas a través de la iglesia y otras instituciones de la sociedad civil están avanzando. Y yo tengo la confianza de que los hermanos que están ahorita con justa razón seguramente reclamando como lo que acá reclaman, agua, carreteras, vivienda, mejor agricultura, no se resuelve con los conflictos en la calle. Se resuelve poniendo sobre la mesa la agenda, la agenda región. Agenda región Puno, agenda región Ica, agenda región Arequipa, Apurímac y demás regiones del país. Creo que es momento de que podamos poner por encima de los intereses políticos, ideológicos, poner por encima de todo ello el interés de que nuestro país se desarrolle en calma y en paz. Estamos viendo como esta refinería de Talara, una de las mejores de Latinoamérica, a través de un trabajo donde tenemos que poner también el lema y siempre no me voy a cansar con cero corrupción, podamos generar un nuevo rostro de la gestión pública en el Perú. Y solo evitando los miles y millones que se va en la corrupción podemos generar mejor calidad de vida, mejor educación, mejores viviendas, mejores carreteras, mejor agricultura, mejor salud, mejor internet para nuestras niñas, nuestros niños que ya van a empezar en marzo colegio. Ahorita no tenemos la infraestructura educativa al 100% solucionada. Vamos a empezar a entrar con colegios modulares para que nuestros niños no estén al interperie estudiando o por no tener donde estudiar se queden sin estudiar. Queremos que todos nuestros niños y nuestras niñas tengan un aula y un profesor para que puedan aprender. Hace unos días me he reunido con un grupo que yo no conozco, solo me dicen vengo de barrio chino, yo recibo a todas las personas para conversar. Y los señores que han venido dijeron que el año pasado se quedaron 300 niños sin matrícula porque no tenían aulas donde recibirlos. Es por eso urgente que depongan aquellos señores que todavía están generando la violencia para poder poner más en crisis al gobierno. Que depongan sus intereses políticos y se ganen la confianza en las próximas elecciones del pueblo peruano. Pero trabajemos con el alma blanca. Trabajemos sin corrupción. Es una lacra y un cáncer que no genera desarrollo, genera retraso, genera discriminación, genera odio, genera rencores. Trabajemos por el país para evitar todo ello y pongámoslo los valores éticos, morales, mejor educación, mejor vida, mejor salud, mejor vida para todos los peruanos. Gracias. Buenas tardes. Como última pregunta, Talara TV. Muchísimas gracias. Bienvenida, Presidenta Dina Boluarte. Talara TV, Noticias, Randy León. Usted ha dicho algo muy cierto sobre el tema de la corrupción y que eso ha conllevado, según usted, todos estos acontecimientos. Sin embargo, Talara es una ciudad muy pacífica. No tenemos ese tipo de conflicto. Sin embargo, carecemos de hospitales, de pistas, de mercados, de trabajo para los talareños. Lamentablemente, esta refinería ha costado más de 6 mil millones de dólares. Sin embargo, ha habido muy poca oportunidad para los verdaderos talareños, porque los estafaron con mucha gente de afuera sacando DNIs de la zona. Creo que usted en estos momentos ha dado un importante anuncio, tanto del agua, le agradecemos, y también sobre el tema de los lotes petroleros. Esperemos que en esta oportunidad el trabajo sea para los verdaderos talareños que lo están necesitando, con muchas ansias. Creo yo que eso va a ser lo más importante. ¿Cómo se va a desarrollar ese tema que le estoy mencionando? Y también sobre el tema del hospital. Carecemos de hospital, no tenemos hospital. Y también sobre el tema de los colegios, los mercados. Y finalmente, la otra pregunta. Aquí estuvo también el presidente Pedro Castillo. En todo caso, hasta el momento van más de 60 muertos. ¿Cómo le gustaría a usted que el Perú la recuerde? Muchísimas gracias. Muchas gracias. A Talara no solamente le faltan colegios, caminos, le falta su hospital materno infantil. Hace un momento dijo el alcalde que las mamitas ya no están en Talara, se van a otro sitio a dar a luz. Y es un clamor del pueblo talareño, de las mujeres talareñas. Apostaremos por ese hospital materno infantil para que las mamás de Talara no tengan que viajar a otro lugar si no se atiendan acá en Talara. En este primer mes de gobierno, o mes y medio de gobierno, hemos invertido ya 900 millones, a diferencia del mismo mes del año pasado. Nosotros a través de Punche Perú vamos a apostar por dar saneamiento físico ambiental, que es una necesidad de todo el Perú. En todo el Perú falta agua, no hay agua. Y las pérdidas de estos conflictos, de los bloqueos de carretera, de los incendios a los ministerios públicos, poder judicial, comisarías, secuestros de ambulancias y no permiten que los pacientes lleguen a los hospitales. Todo eso ha generado millones de pérdidas. Con ese dinero se pueden estar solucionando inmediatamente los colegios que faltan, el internet que falta, los hospitales que faltan. ¿Por qué tenemos que seguir entre el odio entre peruanos? Nos duelen más del centenar de fallecidos producto de esta violencia. Y no todos han sido en los enfrentamientos. Más de una decena de ellos no han podido llegar a los hospitales para atenderse. Por eso digo y llamo a la reflexión. Aquellos señores, y desde acá les extiendo mi mano y mi voluntad de diálogo, a los que están liderando estos movimientos violentistas, calma, basta. Los peruanos somos pacíficos. No somos violentos. No somos violentistas. Ya hemos aprendido de los 20 años de violencia que Sendero Luminoso nos ha dejado en el país. Por 20 años ha desangrado la patria. Pues no retrocedamos a esta historia negra de Sendero Luminoso. Los peruanos que hemos sabido sobresalir de la pandemia. Las mujeres, las que están en las ollas comunes, que se han reinventado la vida para no morir en el intento de hambre. Desde acá les mando mis saludos y me abrazo a ellas. Ellas nos han enseñado de la adversidad encontrar la oportunidad. ¿Por qué ahora nos tenemos que enfrascar en días y en días de violencia? ¿Qué les molesta a esos señores que están asusando esta violencia? ¿Que una mujer que ha sido elegida en la fórmula presidencial junto con Pedro Castillo asuma la rienda del país? ¿Acaso le temen que una mujer pueda demostrarle al país que podemos gobernar sin corrupción, con honestidad, con firmeza para resolver los temas que no se han resuelto en estos últimos 30 años? ¿Eso les pone en problema? Yo no tengo otro interés más que servir al Perú como chaluanquina que soy, como provinciana que soy, resolviendo las necesidades que la patria necesita. Que las hermanas, los niños, los jóvenes, los adolescentes esperan, esperan su internet para poder hacer trabajos de investigación en el colegio. Ya los materiales educativos estamos distribuyendo y el primer día de clases, a diferencia del año pasado, estarán en cada uno de los colegios, el material educativo. Queremos garantizar educación, queremos garantizar salud. Solo pedimos al pueblo peruano que depongamos o depongan sus intereses políticos y detrás de ellos intereses económicos y apostemos por el Perú, por ese patria unida que solo quiere trabajar en paz y buscando el desarrollo. Muchas gracias. 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 Gracias.